Ya tenemos tiempo que el municipio solicitó un crédito al banco, se autorizó por dos millones de pesos, pero al parecer se está pidiendo al banco cuatro millones de pesos para que nos presten los dos millones de pesos. Esto vendría siendo para liquidar a ex empleados de la anterior administración, para pagar a proveedores las deudas que se dejaron, aparte de la administración anterior, de la actual. Y los laudos que salieron a favor de los ex empleados de la administración de Mario Ramírez, que en el mes de septiembre salieron ya a favor de los ex empleados. Básicamente este préstamo que se está adquiriendo es para cubrir estos adeudos que se tienen con ex empleados y proveedores. Lo que nosotros ahí reclamábamos, hasta cierto punto reclamo, porque se manifiesta que la presidencia municipal no tiene dinero porque se le pagó a los proveedores de la administración pasada. Entonces no es verdad, aún se les debe este dinero a los proveedores. Y no me dejarás mentir, los mismos proveedores, de que no les han pagado. Entonces, el hecho de que no hay dinero en la presidencia no es por la situación y la salida que están dando, que es porque la administración pasada dejó deudas. Porque si así fuere, pues ya estuvieran liquidadas las deudas. Hay señalamientos de que esta falta de recursos se debe a la nómina, que hay un gran número de empleados en la presidencia municipal y que esto no deja dinero para algunas otras cosas. Así es, Perla. Te pudiera decir que el 90% de lo que llega de participación mensual se está yendo directamente a nómina. No es un secreto para nadie, porque nosotros mismos lo hemos abordado en sesiones de Cabildo. De hecho, anteriormente el regidor panista, por parte de la fracción panista, pedían una solución a este problema. Fue a propuesta de ellos que la nómina se adelgazara. Pero no existe la intención de hacerlo al menos a corto plazo. No. Se está esperando. Las respuestas del presidente municipal han sido que está esperando a que se abra la maquiladora. ¡Gracias! ¡Gracias!